Muy buenas, Deathpixal al aparato. Hoy vamos a hacer una guía, una guía que ya todos me llevabais mucho tiempo pidiendo, que yo tenía muchas ganas de hacer y que por fin puedo hacer. Es la guía nada más y nada menos que de transformaciones de todo Binding of Isaac Rebirth y todos sus DLCs Afterbirth y Afterbirth Plus. Espero ya que esta guía sea la definitiva, que no haga falta hacer más guías de transformaciones, puesto que Edmund tiene planeado añadir unas pequeñas expansiones una vez al mes durante todo 2017 a Afterbirth Plus. Esperemos que ninguna de estas traiga transformaciones, pero si hay alguna con transformaciones probablemente haga vídeos añadiendolas poco a poco o vídeos explicando para ello. Mirad la descripción donde iré añadiendo cualquier actualización que tenga esta guía y mirad en los comentarios porque cualquier actualización en comentarios, cualquier cosa que me haya equivocado me la podéis dejar y marcaré con un me gusta, el me gusta especial que tengo para el canal con el que puedo destacar vuestros comentarios y así que todo el mundo vea mejor ese comentario. También si la guía os gusta, si os es de utilidad no dudéis en pulsar el botón de like, podéis compartir el vídeo y también sobre todo podéis suscribiros al canal. Y no olvidéis que si os suscribís o ya estáis suscritos por lo que sea y no tenéis pulsado el botón de la campanita pulsadlo para que Youtube os avise en cualquier manera de notificación, correo electrónico, por móvil, como queráis de mis vídeos nuevos. Para conseguir cualquier transformación necesitaréis tres objetos de las listas que voy a ir nombrando y si son objetos usables simplemente con cogerlos y volverlos a soltar ya os cuenta para la transformación lo cual es bastante útil. Bueno dicho esto vamos a comenzar con la guía y la primera transformación de la que vamos a hablar porque las vamos a tratar en orden de aparición en el juego es Goopy. Si esta es nuestra primera transformación que ya venía junto con la siguiente en Binding of Isaac Clásico, esta transformación es la más poderosa de todo el juego, no tiene ninguna comparación con el resto de transformaciones. Es básicamente conseguir esta transformación, puede ganaros una partida por sí sola y consiste en que cada lágrima tuya que golpea cada tic de lágrima, ya sea con Brinstone o con cualquier tipo de lágrima que tengáis, sacará una mosca azul. Estas moscas van hacia los enemigos y mueren al contacto haciéndole el doble de vuestro daño. Básicamente es como triplicar vuestro daño de una manera un poco indirecta, es una cosa super bestia. Para poder transformaros en Goopy deberéis recoger cualquiera de los 6 objetos de Goopy que son el collar, el cuerpo del gato muerto, la cabeza, la pata o la cola. Y por último una vez que os transforméis por primera vez en Goopy, desbloquearéis la bola de pelo que también podéis usar para transformaros en futuras ocasiones. Nuestra siguiente transformación que ya estaba también incluida en el Binding of Isaac original y en Rebirth es Lord of the Flies que bueno ahora se llama Belzebub en el juego, aunque clásicamente se ha conocido con el nombre anterior. Esta transformación para lo que cuesta conseguirla es bastante fuerte realmente, lo que hace es que nos da vuelo que ya de por sí es bastante útil y además de darnos vuelo casi todas las moscas, la mayoría de las moscas que nos vayamos encontrando se convertirán en moscas azules, se transformarán y si toda una sala entera de moscas pues básicamente entraremos, todas las moscas se convertirán en aliadas y limpiaremos la sala automáticamente. Para conseguir transformarnos en el señor de las moscas o en Belzebub simplemente tenemos que recoger cualquier objeto de moscas, hay un montón, está el único amigo de Blue Baby, el escatole, el mulligan, el papa fly, el tarro de moscas y esos son solo unos ejemplos de los 15 o 20 objetos que hay distintos de moscas. La siguiente transformación ya entrando en Afterbirth, el primer DLC de Rebirth, es mamá. Esa transformación nos pone un vestido de mamá que es simplemente estético, pero lo que sí nos aplica es un efecto constante de un cuchillo a nuestra espalda. Este cuchillo tiene un movimiento un poco extraño, si nos movemos hacia los lados se mueve un poco raro, la verdad no me parece una de las transformaciones más fuertes. Para conseguirla simplemente necesitáis cualquier objeto de mamá. ¿Cómo saber que un objeto es de mamá? Pues básicamente porque pone la palabra mom o mamá delante del objeto. No sé, creo que hay uno o dos que no, como por ejemplo las lentes de contacto, pero aparte de eso la mayoría se ve claramente que son un objeto de mamá. Hay también muchísimos objetos de mamá en el juego, así que no debería ser demasiado complicado conseguir la transformación. La siguiente transformación es Leviathan, es una transformación más normalita. Esta transformación se consigue cogiendo tres ítems de la sala del demonio que tengan sangre, a saber más o menos el clavo, la marca, el pacto, pentagrama, el espíritu of the night, el mago of the void, Abaddon y Brimstone. Con tres objetos cualquiera de estos conseguiremos vuelo y dos corazones negros, que es lo que nos da esta transformación, aparte de un aspecto que está bastante chulo la verdad. En contraposición tenemos a Seraphine que nos da vuelo y tres corazones de alma y nos transforma en un ángel sin cara. Para conseguir esta transformación necesitaremos tres ítems sagrados, a saber, la paloma muerta, la biblia, los ángeles guardianes, cualquiera de los dos nos vale, el sagrado real. La sexta transformación de nuestra lista, también de Afterbirth, es Bob. Esta transformación nos dejará con la cara y el cuerpo entero de Bob, que viene a ser más o menos pereza, e iremos dejando pringue verde según avancemos por la sala. Esta transformación se consigue cogiendo cualquiera de estos tres objetos, IPK, que el cerebro de Bob, las bombas podridas o la cabeza podrida de Bob. Luego tenemos la seta o Fanguy, cogiendo tres setas cualquiera de todas las setas que podemos encontrar en el juego. Nos transformaremos en este individuo que, bueno, nos pone un hongo en la cabeza gigante, cara como de muerto, y realmente el único efecto que nos da es darnos un corazón, un contenedor de corazón completo. Seguimos con Conjoin, esta transformación hará que nos crezcan dos tumores en la cara, que dispararán a la vez que nosotros en diagonal más o menos, pero seguiremos teniendo nuestras lágrimas normales en la cara. Nos bajará un poquito el daño y un poquito la velocidad de disparo, pero nos dará en contraposición esos disparos adicionales. Se consigue cogiendo casi cualquier bebé del juego, necesitas tres, entre ellos está Little Steven, el bebé sin cabeza, Harley Quinn Baby, Spoon... Esta transformación se consigue cogiendo tres cualquiera de las jeringuillas del juego, a saber, Growth Hormones, Synthoil, cualquiera os vale, y os dará más dos de daño, un poquito de velocidad y os regalará una píldora gratis. La mierda, o Oh Crap, como se llama en el juego, esta transformación se consigue cogiendo los tres objetos de mierda, porque son objetos de mierda, no, en serio, los tres objetos relacionados con la caca que hay en el juego, porque solo hay tres, que son E. Coli, la mierda esta con la que empieza Blue Baby, el usable, y The Flush. Cuando consigáis esta transformación, básicamente los convertiréis en una mierda, tal cual, y por cada caca que destruyáis, recuperaréis medio corazón rojo de vida. Super Boom, una de las transformaciones más adorables, y realmente no es una transformación vuestra en sí misma, es como una fusión de tres objetos, y está bastante chula, se consigue cogiendo los tres Boom, el Dark Boom, el Boom Friend y el Key Boom, y lo que hará será transformarse en una especie de bicho super adorable, con pelitos en la cabeza y un antifaz, como si fuese un superhéroe, que cogerá pickups aleatorios, irá cogiendo cositas del suelo y os soltará pues otras cosas, cogerá monedas, llaves o corazones, y os soltará pues de todo un poco, os soltará cofres, está bastante bien, es bastante worth, está calculado que acaba soltando mejores cosas de las que coge, y una de las mejores transformaciones también, aunque es muy difícil de conseguir ciertamente. Ya entrando a las transformaciones de Afterbirth Plus, que tenemos tres, la primera es Bookworm o Gusano de Biblioteca, como se llamaría, ratoncillo de biblioteca, ratón de biblioteca, rata de biblioteca, como queráis llamarlo, básicamente os pone un monóculo en la cara, y tenéis una probabilidad, dependiendo de la suerte, de hacer un efecto similar al Twenty20, es decir, disparad dos lágrimas al mismo tiempo. No es una transformación muy buena, pero teniendo en cuenta que es muy fácil de conseguir y prácticamente gratis, pues mira, no está mal. Se consigue cogiendo tres cualquiera de todos los libros que hay en el juego, simplemente los cogeis y los soltáis luego, si entráis en una biblioteca, básicamente tenéis esta transformación conseguida, gratis, sin tener que llevaros ningún libro, los cogeis y los vais soltando. Spider Baby o Bebé Araña es una transformación que me sorprende que la hayan sacado tan tarde, porque era bastante obvia, teniendo en cuenta que estaba el señor de las moscas. Con esta transformación Isaac gana unas arañas azules, cada vez que le golpean las arañas azules hacen 2,5 de tu daño, pero no pueden volar, igual que las moscas, así que ahí tenéis un poquito más de daño que las moscas azules, pero no vuelan, entonces no pueden llegar a todos tipos de enemigos ni llegan tan rápido. Además gana un amigo, una arañita amiga llamada Spider Bro, que aplica efectos aleatorios a todos los enemigos que lo tocan, similar al Spider Mod. Simplemente tenéis que coger tres ítems relacionados con arañas, el disparo cuádruple, la araña hasta que ralentiza, el Spider Mod, incluso la caja de arañas, cualquiera os vale. Adulto o adulthood en inglés es una transformación bastante interesante porque no se consigue cogiendo objetos, se consigue tomándote tres puberty pills, o sea, tres pastillas de pubertad, y cuando las consigáis pues os crecerá barba y tendréis así como pelos muy sueltos, como parecido a lo que os da puberty, pero permanente, y con toda la barbita saliendo ahí, y tenéis una pequeña probabilidad de que caiga un pie de mamá contra los enemigos cuando tenéis esta transformación. No es lo mejor del mundo, pero mira, las píldoras de pubertad, que antes no sirvían para nada, por lo menos ahora hacen algo. Y esto ha sido todo, estas son las transformaciones que hay en Binding of Isaac Reverse con sus DLCs, esperemos que no saquen más, pero repito, si hay más podéis mirar los comentarios y la descripción, que probablemente estarán explicadas por allí y habréis añadido enlaces a nuevos vídeos. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo, un like si os ha gustado, dejad un comentario con vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Deadpixel, cierro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!